¿Cuál fue la causa grada que se metió? La constitución sabe que solo con causa grada fue la reacción. Pues eso es cuestión de interpretación. Si una persona ya no quiere continuar en un cargo, no se le puede obligar. Ya lo hice con el ministro Medina Mora. Envíe igual el oficio y el Senado decidió. ¿Quién va a tener la última palabra? Pues el Senado. Entonces ya hay anunciados que se suma a la campaña Sheinbaum si todavía no concluye el procedimiento de aceptación de la denuncia. Pues ya eso es otra cosa. No me quiero meter porque eso vamos a dejarlo a los... analistas. No, los expertos.